En esta primera parte de Pro Ganadería del día de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo se encuentra el sector bubalino de nuestro país. Por eso ya me encuentro en un contacto vía Zoom con el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos. Estamos hablando de don Richard Moss, que vamos a estar, por supuesto, dando novedades del sector. Don Richard, bienvenido a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Hola, Katia Duska. Muy contento de verte aquí y agradeciendo el espacio y el tiempo que nos brindas en tu programa y con los televidentes. Los agradecidos somos nosotros, don Richard. Como ya te había comentado, queremos hablar un poco acerca del sector bubalino. Estamos monitoreando cada uno de los sectores de nuestro país con respecto a la suba de precios, la inflación económica por la que estamos atravesando. Así que queremos saber un poco cómo está impactando también todo eso en la producción bubalina de nuestro país. ¿Qué datos podrías compartir con todos nosotros? Mira, lo que te puedo indicar es que a nosotros, como a todos los productores, una alza de costos nos afecta, pero el modelo de producción del búfalo es diferente. Tiene, yo creo que en esta situación, o sea, lo que tiene el búfalo le destaca es su resiliencia, resiliencia en la naturaleza, pero también en el entorno económicamente se puede ver esa resiliencia trasladada a los números. Es un modelo de negocio con menores costos directos, se usa campos marginales, se usa, el insumo principal es el campo natural y por ende se reduce la independencia, la insumodependencia. Y eso, digamos, siempre nos ayuda al momento de poder usar ese insumo que más tenemos, ese activo tan importante que son nuestros campos y no requiere, digamos, una transformación del campo para poder comenzar a producir. Entonces, el modelo de negocio es diferente, es ventajoso, especialmente en épocas de alza de precios. También los, no solamente son los costos directos, sino los costos indirectos de la creación de una infraestructura, digamos, adaptada hacia los animales versus este modelo de tener animales adaptados hacia los campos que uno tiene. Y también esto se ha ido compaginando también con otra ventaja, o sea, otra realidad que estamos sintiendo es que hay mercado para nuestra carne, para nuestros animales, y el precio cada vez más se va equiparando al precio del vacuno. Entonces, eso nos da un modelo de negocio que es más resiliente ante estas situaciones de alza de costos. Don Richard, en este punto, ya que hablas de la carne bubalina, a mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo está el consumo interno de la carne de búfalo, si también hablar acerca de la diferencia que existe entre la carne de búfalo y la carne vacuna, la que estamos acostumbradas. La verdad es que son muy similares, son muy similares, la carne de búfalo es una carne contraria a lo que uno pensaría. Es una carne suave, es una carne magra, ya que la mayoría de la grasa está no dentro del músculo, sino fuera del músculo, o sea, no tiene mayor marmoleo, pero sigue siendo suave, y con un sabor muy parecido a la carne vacuna, pero uno tiene que tener un poco de cuidado al cocinarla, que no se sobrecocina, porque, como dije, es magra y tiende a secarse quizás un poco más rápidamente. Es mejor tratar de consumirla en un punto que esté a punto y no pase de eso. Aparte de eso, tiene menos colesterol, tiene más proteínas, es una carne muy sana, justamente por la residencia, la rusticidad del animal, hacer carne orgánica con el búfalo es mucho más natural, digamos, que hacerla con el vacuno. Tiene muchas ventajas. Posiblemente todos ya hemos consumido carne de búfala, que muchas veces aparece en el mercado de mi vida, o sea, dicen que el búfalo entra como búfalo y sale como vacuno. Se mezcla en momentos la carne de búfala y es consumida como carne roja. Entonces, en conclusión, es una carne muy sana, es suave y es muy parecida a la carne vacuna. Entonces, sería un poco difícil lograr diferenciar la carne vacuna y la carne de búfalo, don Richard, hablando un poco acerca de lo que comentabas, las similitudes entre ambas. Es muy parecida. Si uno quiere entrar y buscar sitios, o sea, hay algunos sitios, son pocos, que venden la carne de búfala como tal, y sí es algo que va ganando un poco de espacio. Creo que hay mucha curiosidad sobre cuando uno hace un, por ejemplo, cuando uno hace un asado, siempre en el búfalo. La prueban y sale en comisiva, que es una carne buena, sabrosa, y bastante similar a la vacuna. Don Richard, ¿y qué tan comercializada es actualmente esta carne? Podemos encontrarla en góndolas. También, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes desde la asociación para promover el consumo cárnico ya del búfalo? Yo creo que hay una demanda reprimida por la carne de búfalo, y es uno de nuestros objetivos ir coordinando la entrega que se puede hacer a través de un trabajo coordinado de los socios para asegurar que en góndola la podamos encontrar durante todo el año. Típicamente un limitante ha sido el hecho de que no hay, es una carne relativamente escasa, el ato nacional es apenas el uno por mil del ato vacuno. Entonces, para ganar un espacio permanente en góndola, algo que debemos hacer es coordinarnos para poder suplir, qué sé yo, una carga quincenal, una carga mensual, de tal manera que el espacio que nos den en góndola pueda ser un espacio reservado y utilizado durante todo el año. Y eso es algo que estamos en proceso de hacer. Además de también estar trabajando con el Viceministerio de Ganadería para tener una coordinación entre Senaxa, entre Fundasa, para permitirnos identificar más los cuellos de botella que hay en la cadena de la carne, y también poder identificar y coordinar a todos los productores, no solamente los agremiados, de tal manera de lograr esa provisión del producto durante todo el año de una manera más estable. Don Richard, otro punto de los que no podemos olvidarnos es hablar acerca de la leche de búfala, porque también tenemos que tener en cuenta que la tenemos presente y se pueden hacer una infinidad de cosas acerca con este producto, con este material. Así que me gustaría también que nos hables un poco acerca de los beneficios de la leche de búfala, a término también de poder ir incentivando a la gente al consumo de este lácteo. Gracias, Catiusca. Ese es un punto. El búfalo, como sabes, es un animal de doble propósito por excelencia. Cuando uno habla del búfalo, uno puede decir que la carne es muy parecida al vacuno, pero cuando hablas de la leche, es una leche con el doble de sólidos y más grasa, lo cual lo hace sumamente rendidor en el momento de hacer algo, por ejemplo, queso. Es muy cremosa. Uno también siente eso cuando está haciendo yogurt o está haciendo helado con el producto. Es realmente, si tienes acceso a la leche de búfalo y te gusta hacer productos lácteos, es espectacular. Pero algo muy distintivo también de la leche de búfala es que es leche tipo A2. Entonces mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa, se ha demostrado, se ha comprobado que si bien la leche vacuna es principalmente de tipo A1, la leche de búfalo tipo A2 puede ser mejor, es más parecida a la leche materna y puede ser mejor digestida por personas que tienen esta intolerancia. Entonces ese es un factor muy diferenciador. Yo creo que hay, o sea, si bien tenemos un ato pequeño, un ato nacional pequeño, pero creciendo, yo creo que el reto como asociación de ir generando una mayor y mejor organizada incipiente industria láctea será un paso muy importante, seguramente algo que trataremos mucho en el simposio que vamos a hacer en noviembre. Hay mucha curiosidad y vamos a tener expertos que están viniendo de otros países que nos van a poder compartir sus experiencias. Perfecto, don Richard. Y siguiendo nuevamente con la pregunta que ya te hacía con relación a lo que era la carne, ¿qué tan consumida es la leche aquí en nuestro país? ¿Existe ya esa cultura del consumo lácteo bubalino? ¿O todavía le cuesta un poco a la gente adaptarse a esas ideas en base a la experiencia y a los reportes también que ustedes manejan? Mira, lo que te puedo decir es que ahí también hay una demanda que no se está pudiendo atender. La leche, el queso de búfalo es, en cualquier presentación que sea, sea burrata, sea mozzarella, pero si sea también un queso fresco, un queso paraguay, hay un queso de mano, como dicen también en Venezuela, salta a la vista, es muy atractivo simplemente por el color, un color blanco, brilloso, y es algo que al presentarse atrae mucho, y todos los productores que estamos haciendo algo con la leche, que estamos haciendo queso con la leche pueden indicar que todo lo que se produce se vende, y se vende rápidamente, sea en mercados locales o sea en la capital. Por otro lado, digamos, veo yo y recibimos cada vez más llamadas de gente que está buscando leche de búfalo justamente por temas de salud y temas de esta intolerancia a la lactosa, para la cual la leche de búfalo es un gran sustituto a la leche vacuna. Entonces vemos una demanda latente, yo creo que el crecimiento está todavía limitado principalmente por la oferta que tenemos, y por el hecho de que hay poca experiencia, y todos, creo que en todos los productores se está haciendo queso de manera artesanal, pero todavía no se ha logrado posicionar bien la marca de queso de búfala en uno de los principales supermercados, pero eso es una cuestión de tiempo. Perfecto, don Richard, sin dudas hay una infinidad de temas que tendríamos que estar tocando contigo, pero vamos a ir desarrollándolos sin duda durante el año. Yo de momento te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta información y por el aporte aquí en Pro Ganadería. Gracias, Katia. Yo quisiera simplemente cerrar, digamos, destacando algunas de las cosas como productor que me han convencido sobre el búfalo. El hecho de que sea doble propósito, su resiliencia, su capacidad de usar campo natural y hacerlo productivo. Yo en mi propiedad tengo campos que, una buena cantidad de campos que son catalogados como no aptas para ganadería, pero en realidad debería ser catalogado como no aptas para ganadería vacuna. El búfalo entra bien, y por ende el costo de oportunidad del animal es bajo. No estoy sustituyendo una producción por otra, sino puedo incrementar el espacio productivo. Su alta tasa de peñez, sobre el 80%. Su productividad, algo que yo estoy logrando, es a los dos años un ovillo de 400 kilos, que si lo hago con vacunos es todo un reto. Y esto sumado con pastoreo rotativo, me da también, suma, esta una mejora de potreros. Entonces, tanto por la carne, por la leche, y por el trabajo que me hace en potreros, es un animal que lo consideramos realmente un instrumento a ser descubierto por el Paraguay para su desarrollo. Gracias.